... ...empujones y jaloneos cuando un grupo de seguidores... ...del presidente Daniel Ortega... ...intenta entrar en una iglesia de Nicaragua. La Basílica de San Sebastián, en la ciudad de Diriamba... ...acogía a una decena de personas que se había refugiado ahí... ...el domingo de un enfrentamiento entre fuerzas del gobierno y manifestantes. ¡Fuera del templo! Estos fueron hostigados hasta que finalmente... ...consiguieron sacarlos del templo. Los obispos habían llegado hasta aquí para interceder... ...ante los pobladores después de la violenta jornada del día anterior. Antimotines y paramilitares habían entrado en la ciudad... ...para echar abajo las barricadas construidas por los manifestantes. Aquí la gente estaba presa en sus propias casas... ...aquí las caponeras, los vehículos, los taxis... ...todo lo que era el sistema comercial estaba cerrado... ...y en absoluto nadie podía salir ni a comprar un caramelo... ...a la casa, a la venta... ...y nosotros tomamos el valor y el deber revolucionario... ...de venir y liberar lo que es la ciudad. Nosotros le agradecemos todo lo que hicieron... ...porque ya desde ayer nosotros vivimos tranquilidad... ...porque nosotros ni a la puerta. La Iglesia impulsa una negociación entre gobierno y opositores... ...para frenar la ola de violencia y represión... ...que ha cegado ya más de 250 vidas en tres meses. Y el diálogo para resolver la crisis queda ahora pendiente de un hilo.